Si alguna vez le ofrendí... ...de Corcoma, que nos ha hecho el contacto para que nos hable, por supuesto, del tema del turismo. Primero, saludarle y preguntarle a usted de dónde es ese apellido, se me hace como diferente y raro. Bueno, digo raro porque no lo conozco, no raro porque no me es familiar y seguramente para el doctor Alexander Mendoza, que nos acompaña a esta hora, tampoco es familiar. Le quiero comentar que nosotros estamos enlazados en este momento, La Voz del Pueblo, que es emisora en AM, y la emisora en El Líbano, que debe conocer, me imagino que debe conocer, la emisora en FM allá. O sea que tenemos un cubrimiento altísimo para que conozcan a este muchacho que se parece, es muy parecido a mí, alto, mono, acuerpado, pintoso, tipo americano, igualito a mí, definitivamente. Daniel Templento, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Acérquese un poquito a eso, para que lo escuchen bien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente usted aquí en Ibagué? Súper, ¿no? Muy amañado, no, ya, soy de acá. ¿Ya usted es de acá? Sí, ya. Estaba preguntando por qué ese apellido no es de acá. Cuéntale un poquito de dónde es usted. Yo nací en Inglaterra, mi papá es de allá, es Buenos Aires, José, mi mamá sí es colombiana, yo venía todos los años de vacaciones a visitar a la familia acá en Ibagué, hasta que me quede, ya llevo 15 años acá en Ibagué, en Tolima. ¿Ya ha enamorado usted de la tierra tolimense? Sí, las montañas, el clima, la gente, la comida, las frutas, de todo. ¿Ha vuelto a Inglaterra? No. ¿No volvió? No he vuelto, no. ¿Ya no tiene familia allá o tiene familia por parte de papá? Eh, sí, pero no son tan unidos como acá en los latinos. ¿En qué parte de Inglaterra? En Londres. ¿En Londres? Bien, interesante, bien. Bueno, ¿y ustedes a qué le han apostado? Entonces, ¿ustedes se vinieron y su mamá le ha apostado al turismo o usted ha sido el inquieto en meterse en el tema turístico? Yo siempre he sido muy activo y desde muy pequeño me han gustado la escalada, los deportes de aventura. Y cuando llegué acá al cañón yo me gradué en el ambiental con Bayman, el cañón es con Bayman, y allá el colegio es técnico de turismo. Entonces, ahí fui relacionando como el turismo con mis hobbies que eran la aventura. Y eso me dijo hoy, hoy tengo la agencia de operadora de turismo que es Locombia. Y pues hacemos el descenso por las cascadas que es el cañón y es nuestro fuerte y las expediciones al parque de los nevados. Bueno, ¿qué es eso de Locombia? Locombia, pues es el nombre de la agencia. Muchos me preguntan que por qué el nombre, que si es que estamos locos. Y pues sí, un poquito, pero más que eso, el loco lo que quiere es resaltar el entusiasmo que tenemos por el país y como esa pasión por lo que hacemos. Y bueno, pues las similitudes con Colombia, sí. Y también lo relacionamos con Locombó, que si conocen la leyenda de Ibanazca, de los Dulimas, los antiguos habitantes del cañón de Combe y Macanibagué, uno de los espíritus de ellos era Locombó. Entonces, también esa relación. Vea, yo no conozco la historia, pero interesante saber el tema para relacionarlo bien con el nombre de la agencia Paraíso de Aventura. ¿Y cuántos años llevan ustedes dedicados al turismo? Alrededor de 10 años, digamos que hace 7, 8 ya casi de manera profesional, ya cumpliendo con toda la normativa y ya organizados. Pero desde antes, yo inicié cuando estaba en el colegio, entonces era más un hobby. ¿Has sido apasionado por el tema del turismo? Sí, ya nos hemos ido profesionalizando desde el 2016-2017. Estamos avalados por parques nacionales para operar en el parque nacional y contamos con certificación de calidad turística para turismo de aventura del cañón. ¿Ha pensado usted en traer extranjero, en promocionar en sus raíces en Inglaterra, traer gente para que venga y conozca realmente Latinoamérica, pero más que todo conozca este departamento? Claro, sí, pues digamos que la pandemia nos pausó bastante con este tema, pero ya se está volviendo a activar. Antes de pandemia sí nos visitaban bastantes extranjeros europeos, más que todo para los nevados. Y bueno, pues el cañón es un destino muy, digamos el principal destino acá de Ibagué, de naturaleza. Nos visitan tanto locales como nacionales y ya se está volviendo a activar el turismo extranjero. No, pues usted tiene una ventaja y es saber dos idiomas. ¿Cuántos idiomas sabe? Dos. El inglés y el español. El inglés y el español. Claro, al manejar el inglés pues a usted le sirve muchísimo porque puede atraer el turismo extranjero y guiarlo muy bien. Sí, y pues más que ir a colgarlos allá de la cascada de la aventura, no son deportes extremos de esa aventura, nos enfocamos mucho en la educación ambiental. Entonces vamos haciendo interpretación de la flora, de la fauna, nos contamos un poco de la geología, del cañón, de la formación, de historia. Entonces, mejor dicho, nuestra misión en Locombia es crear conciencia en nuestros visitantes sobre el cuidado que hay que tener sobre la naturaleza, el agua. Y pues que ellos mismos conocen de dónde viene esa agua. No es lo mismo contarles que ellos mismos se desmuelvan allá. Sí, para ellos es muy interesante saber de dónde nace, cómo... Y muchos, incluso para los ibagreños, muchos abrían la llave y dicen que no, el Ibal nos cortó el agua y no conocen de dónde viene esa agua. Y sí. Y ustedes tienen una finca como tal, algo turística. Sí, yo vi una finca como tal, la finca no es turística, pero digamos, ahí tenemos la base, ahí recibimos a la gente, ahí nos equipamos, íbamos por las cascadas, los arnés, los trajes. Y ahí ya nos vamos para, pues tenemos diferentes rutas, ya sea en la Cascada de la Plata, que es una de las más altas del Tolima, el Secreto, la otra vereda del Cañón, la finca de la Ribera. Esas son como las principales del Cañón. Esas son como las que ustedes se han enfocado, o ustedes se enfocan también en el turismo, como le habla ahorita, por ejemplo, Murillo, Líbano. Sí, para más que todo, hacemos los turísticos a Murillo, pero digamos nuestros puertos del Cañoning, que lo desarrollamos acá en Ibagué, y las expediciones al Nevado. Al Nevado podemos ingresar tanto aquí por el Cañón, por Ibagué, por Juntas, o por Anzuategui, en el resto del Tolima, por Palomar. Vea interesante, doctor Alexander, esta agencia, pero si ustedes realmente se incanecen a hacer planes como tal. Por decir algo, este fin de semana ustedes tienen ofertando planes para que la gente salga y visite. ¿Qué planes tienen ustedes? Para esta semana ya tenemos programada una salida del Cañoning, y para dentro de 15 días tenemos un ascenso al Nevado. Los que estén interesados nos pueden seguir en lo Conviotravel. ¿Cuántas personas pueden ir en equipo? Vale, nosotros nos especializamos en turismo más personalizado, en grupos pequeños, es para que se pueda hacer la educación ambiental más experiencia. Para el Cañoning manejamos grupos hasta 8 personas, digamos si es un grupo más grande los dividimos, y entran, digamos, hacen 8 y tenemos, digamos, actividades alternas mientras se turnan. Para Nevados, 6. Entonces va un guía por cada 3 turistas. Ahí está para nuestros oyentes. ¿Qué debe tener quien quiera ir al Nevado? ¿Cuáles son las condiciones que uno debe tener? Porque cualquiera no vaya. Sí. Uno no es que sea viejo, pero la edad tampoco no creo que, o no importa. Pues lo más difícil es matarse a la altura. Entonces, por eso lo hacemos, son 4 días. La primera, sigamos para Anzuate y la primera noche dormimos en Palomar, digamos que el día 0, 5 en total. Entonces, pues ahí dormimos en el hostal casi que a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desde que arrancamos ya estamos haciendo aclimatación. Y pues, día por día nos vamos adaptando. Pues sí toca tener un buen estado físico, son entre 6 a 8 horas de caminata diarias. Igual, digamos, todo el equipaje, el peso se va en los llanos arrieros, con las mulas. Entonces, también hacemos turismo comunitario, incluimos a la comunidad dentro de la experiencia. Y pues eso es una alternativa para ellos, en vez de otras actividades como la ganadería, que es tan dañina en el páramo, es como una alternativa para ellos el ser ya por tierra. Entonces, cuando hablan de que pronto que se cayó una persona que fue al Nevado, ¿es porque van solos y no van con guías o por qué es? Bueno, sí, el Nevado de Turismo tiene un historial de accidentes. Entonces, a uno le da miedo, uno dice, no, yo cómo ir por allá. Pues nadie está exento de un accidente. Pero, como les decía, hay una diferencia entre deportes extremos y deportes de aventura. El deporte extremo es que esos riesgos no se pueden controlar y los asumes. En turismo y aventura los riesgos están presentes, pero los mitigamos. Entonces, tanto con los equipos, con las técnicas. Y ese es el trabajo del guía, ser ese gestor del riesgo. No es solo, venga, siganme por acá. Es el 1% de mostrarte el camino. De resto, el guía se encarga de toda la parte de seguridad, de la interpretación ambiental, como les decía. Y, bueno, esos accidentes, muchos han sido por falta de preparación, la gran mayoría. Están sin el equipo adecuado y eso puede ser tanto en equipos técnicos para la escalada o para la hipotermia. O se perdieron y no tienen GPS y no tienen la brújula. Entonces, muchas imprudencias y varias que se van acumulando hasta que pasan los desastres. Es cierto que uno debe, en esas aventuras, es una aventura, ¿no? Es una aventura. En esas aventuras, ¿ustedes deben ir marcando el camino por donde van pasando o eso es solo en las películas? Digamos, en exploración, sí, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental. Pero, pues, lo mejor es llevar el GPS. Hasta los celulares ahorita son una gran herramienta con un power bank. Y la brújula y el mapa que nunca falla de backup por si llega a pasar algo con el GPS. ¿Tienen alguna edad delimitada para que participen en esto? Es más de las condiciones físicas de, digamos, un límite de edad no hay, es más de las condiciones. Y un mínimo para canyoning desde los 10 años, canyoning, escalada de senderismo desde los 10 años. Y para nevados, sí, desde los 18. ¿Canyoning, así le llaman? Canyoning es el, también conocido como torrentismo, barranquismo, es el descenso, es la exploración y descenso de cañones. Entonces, nosotros llegamos a una quebrada en la parte alta, ingresamos y empezamos a bajar. ¿A bajar o a subir? No. A bajar. Pues también se puede subir, pero principalmente es bajando. Entonces, el cañoning es el deporte que agrupa todas esas actividades, tanto el rappel, que es el descenso por la cuerda, torrentismo, que es el mismo descenso pero en una cascada. El cañoning agrupa todo y además se le suma el senderismo, la natación, algunos cañones acuáticos tocan nadar, hay todo, ganes naturales, de roca, digamos, ese es el cañon. ¿Ahí en el mismo cañón? Sí, 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 en el cañón tenemos tres rutas. Yo puse a ver, estaba mirando ahí donde venden los postres, miraba al fondo y se ve una cascada hermosísima. El secreto. ¿Se llama el secreto? Allá tenemos ruta nosotros, sí. Ah, ¿tienen ruta ahí? Sí, es que uno hay veces, pasa uno en el carro pero uno no mira hacia los lados y en algún momento me paré porque me acordé que ahí donde venden los postres, el sitio más conocido ahí, ahí al fondo hay una cascada, pues esa cascada no sé si la utilicen o no la utilicen, y se para uno ahí y al fondo se ve la otra cascada que es una cascada larga, sea pequeñita, no sé qué tan pequeñita sea. Digamos, la que se ve desde la carretera es bien alta, de ahí para abajo es que hacemos el descenso. Digamos, ahí hay como una Y, ahí se encuentran las dos y sigue la quebrada del secreto. La quebrada del secreto es la que queda al fondo. ¿Y la que queda ahí en el punto donde le digo? Es la misma que sigue bajando. No, es que uno, no, no, yo creo que es lo único. Uno subiendo, ahí está el tema de los dulces a mano derecha. Sí, cruzas el puente metálico de hierro, bajas un poquito y a mano derecha están los dulces. Sí. Y al lado izquierdo hay otro puente rojo de tequito. Bueno, ahí pasando, ahí a mano derecha, ahí donde usted para los dulces, ahí hay una cascada. En la parte de atrás hay una cascada. Ah, bien atrás está la quebrada de la plata. Es la quebrada de la plata. Ahí es donde ustedes también tienen ruta, en la quebrada de la plata. Y la otra, la que le digo, que es la que se ve lejos, se ve lejos, se ve al fondo, que se ve pequeña, pero que realmente yo creo que al llegar allá no es tan pequeña, ¿cierto? Sí. ¿Ese también es donde ustedes tienen ruta? Sí, sí, en esas dos. En esas dos. ¿Y ahí hacia arriba tienen más cascadas? Digamos, el río Conveima, si no estoy mal, son 56 afluentes. Y cada afluente viene de la montaña, entonces es cascada tras cascada. Ni yo las conozco todas, son muchas que hay que ir a explorar y conocer. Bueno, ¿a dónde pueden llamarlo, a dónde pueden asistir, a dónde pueden participar nuestros oyentes que quieren ir y tener esa aventura aquí con Daniel Templenton Pásquez, que es quien nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo? Dale, pues nos pueden buscar Locombia en Google, ahí nos encuentran de primerazos o en redes sociales, arroba Locombia Travel y el WhatsApp, no sé si lo dicto o... Sí, sí, claro. El WhatsApp es 316-5323-648. Repítalo, repítalo otra vez. 316-5323-648. 648. Ese es el teléfono, entonces, para que nuestros oyentes que quieran escribirle y puedan preguntar por el canyoning. El canyoning, senderismo, escalada, escalada. Y las expediciones al Nevado. Pero también ustedes manejan turismo, por ejemplo, si yo le digo, venga, yo quiero ir a Prado, ir a la Chiva Náutica. Entonces, los podemos... Que creo que debe estar, me imagino que debe estar funcionando. Sí, tenemos aliados. ¿Ustedes también tienen planes para eso? Nosotros, como tal, operamos algunos como Otoche, el Volcán Machín, las palmas de cera, las termales de Murillo, o sea, si las operamos, digamos, por... Si nos la reservan, nos la podemos hacer o por fechas específicas. Ya para otros destinos del Tolima, es que el Tolima tiene de todo y es muy grande. Tenemos otros aliados también que los podemos poner en contacto. Vale, listo. Bueno, pues ahí está la invitación para todos nuestros amigos, nuestros oyentes a esta hora de la mañana con este hombre que nace del exterior, pero ya es más tolimense que la misma lechona, que el mismo tamal. El tamal con copete. ¿Y el tamal con copete? ¿Sí le gusta el tamal con copete o la lechona? ¿Qué le gusta más? No, más depende. ¿Sí? Sí, ya es más tolimense que nosotros. Bueno, listo, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a los oyentes. Bueno, aquí está su casa, cuando quiera, con mucho gusto estamos, cuando tenga planes especiales, que tenga alguna actividad para el fin de semana y que podamos ayudarle con mucho gusto porque vemos el compromiso que usted tiene con el departamento y nosotros, la veterana 103.5 y la voz del pueblo, emisoras que promueven el turismo en nuestro departamento. Así que, bienvenido. Igualmente. Bueno, doctor Alexander, yo me despido aquí con algo de Reinaldo Armas de una vez y agradecerle y ya nos veremos el próximo lunes. Te desearle un feliz fin de semana, doctor Alexander Mendoza. ¿Se fue el doctor Alexander? Bueno, doctor Alexander, feliz mañana. Chao. Juan, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí lo escucho, sí. Desearle un feliz fin de semana a toda la agradabilísima audiencia, como decía nuestro recordado Carlos Sepúlveda, y darles los agradecimientos por darnos ese privilegio de compartir con ellos.